La Vaca Al lado de la Vaca compraste uno che Ah esta buena igual Zona rural Zona rural rural Llegamos o no llegamos Bueno vamos a estacionar aca Y vamos a ver que ONL que atiende Uno mas para el cuaderno Uno mas para el cuaderno Lindo dia para revisar hoy Un martes 21 creo 22 de agosto Llegamos a la oficina Entramos asi El barrio esta zarpado Es una pantallota gigante No entendíamos nada No habia que llamar, pagar Y no hay que hacer nada Ya la gente ni esta en el mostrador Te dan el codigo todo Lo pagas todo por telefono Agarra aca Tiki lo rompemos Y bueno este valio 3.10 Malo que Malo los descuentos Todo malanasta Vamos a poner 3.50 Vamos a poner no hay que quitar 3.50 Descuento no malo impuesto Que te van a descontar Malo impuesto malanasta todo 3.50 en total Y bueno miren por lo que la poste Por lo de miren 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 Bueno mas que nada también el Diego lo vio El hijo este esta bueno si se va baratito Me dijo pero yo me habia agarrado que lo queria Lo queria Pasa que cuando lo vimos estaban 80 Si claro ayer estaban 80 Y miren ahí Llenito de caja Llenito de caja Llenito de caja No es tan grande igual no? No un 10 por 5 Se veía mas grande Pero bueno nada 350 Gracias a todos por estar del otro lado apoyando de verdad Y muchas gracias Gracias a los que vieron mi video Al cheche y el que no lo vieron Ahí se lo van a mojar para que lo vayan a ver De este lado A ese lado Por ahí va a aparecer Si llega a 10.000 acuerdense que hacemos un sorteo Un buen sorteo Que mas? Bueno nada agradecerle a ustedes por estar del otro lado ahí A los nuevos A los nuevos Suscribanse antes de arrancar el video Por favor ya casi llegamos a 100.000 Igual si lo miran hasta el final Le gusta No pasa nada Pero si suscriben ayudan un montón No En realidad es para que llegue la plaquita Ya que estamos tan cerca Si me ayudan con eso Estaria bueno A menos de 10 A menos de 10.000 Y bueno nada Dejar un comentario ahí Compartir entre todos Y bueno Acompañenme a revisar Miren lo que trajo Y vine preparado Traje guante Y miren esto Porque Saben otra Ahora le voy a decir otra de las cosas que la poste Allá esta Allá se fue Mesita y todo Traje guante El mesita trapo Y también otra de las cosas que me gusto Es que se ve como sucio verdad? Se ve como sucio Como que Tiene hace un rato Guardado este Pero bueno No hablamos mas El barrio esta zarpado 350 para desquitar Hay guante Está el cámara ahí Está tesorito Vamos arriba gente Manden suerte Y salga lo que salga acá Y vamos a ver Vamos a ver entre todo A ver que pasa Vamos arriba Arrancandonga? Si Arrancandonga A ver que viste ahí Di carta de béisbol Carta de béisbol ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar por esta Al parecer son todos Mirá la madre que tiene No? Menos mal que traje guante Traje guante Traje guante Pero bueno Trajiste mesita y no la usaba Traje mesita y no la usaba Traje mesita y no la usaba No? Bueno vamos a hacer las cosas bien Mirá Traje una bolsa También lo que ya vamos a hacer Ya vamos haciendo todo acá Así nos vamos para la casa Porque es como una hora también de la casa Ya lo dejamos todos acá Lo que es purguero purguero Lo que es Lo que es eBay eBay No querés ponerte la mano en la sombra ahí? Si Mira que Está calor Está bravo Ok Ahora sí La una y media son Tremendo rayo sol Al rayito del sol Pero bueno Pueden haber Felipe las buenas no? Este vamos a sacar Este ya que está acá también Tenía ganas Tenía ganas de revisar Bueno? Usa la mesa acá Es que no te acostumbrado Se nota La semana pasada Fuimos a buscar un storage Bueno el Cheche fue a buscar de él Yo fui a buscar el mío y no lo grabé Que lo hice en vivo ahí Pero tenía ganas de revisar y hacer un video Más Más películas Que nada Para chequear ahí puede haber alguna buena Pero está muy bien Con cual? Con esa ahí Esta fila Esta acá? Si Vamos por ahí Chas 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 Esta se veía Acá tenemos lucecitas todos Vamos a usarla ya que estamos Ni se Ni se ve Ni se ve Bueno dos raquetitas Feria No? Si La feria está buena También voy a hacer un video en la feria ahí La feria nueva Está bueno Bueno siempre lo mismo no hago Pero voy a hacer un momento Voy a hacer un vedito A ver La primer cajita Cerrada misteriosa A ver que tendrá Por favor que salga bueno Por favor que tenga algo bueno Mmmmm Que son cositas de navidad No se Platos exactly cosa de navidad no? Navidad navidad Bolsa Bueno bolsa para para la feria para en la feria ok Todo bolsa 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 está muy bien igual Siempre para que no sea lo mismo que no sea lo mismo que no sea lo mismo que tenemos aparatito para limpiar para limpiar o para perfumar o algo y no papel para limpiar libros harry potter el libro de harry y en esas bolsas un agua y mira un mata mata cucaracha un jabón líquido y ese rosado rosado violeta 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 mirá mirá acá mirá acá una chaquetón con un par de par chicos ahora que vendimos uno de esos amarillo y negro como 50 dólares para chequear cualquier cosa si aparece vamos dejando precios no hay otra marca que long tiene polvo pero bueno polvo tiene si sale plata mira como estoy ya en un ratito pero bueno no importa no importa un álbum de fotos me parece me parece que no mirá esto debe ser personal igual no si de la universidad ok acá hay otro a ver ya te digo ya te digo y más o menos lo mismo también y cosa de la universidad pero 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 a ver mirá acá bueno no sé era un trofeo pero es un peluche esto no tiene nada creo no y eso que es qué es esto es la caja lo que dice col cristal fluente dice miren eso una 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 flauta una flauta pero de cristales ahí dice cristal fluente pero de cristal bueno puede ser bueno que no sé tocar la guitarra nomás yo no sé tocar ni ni yo lo único que sé tocar la guitarra la 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 tamborileo me da de fútbol sí me da de fútbol me da de fútbol otra medallita que debe ser personal mirá esta y eso una flauta debe ser una una flauta o un ahora lo veo eso debe ser personal una flauta o que personal no me sale ahora pero una flauta o algo de eso trofeo que eso debe ser todo personal todo usted que juega al fútbol viene ahí y bueno a ver raro que juega al fútbol acá raro que juega al fútbol acá no sé qué music de música seguro mira una flauta flautín lo conoce a flautín otra flauta más tesorita o qué y si eso debe valer caro y debe valer bueno también se aparece acá está la marca armstrong bueno nada mal para arrancar ya tenemos ya tenemos dos algunas cositas para la feria y eso vamos con esa y vamos vamos y ya que linda si está roto vení para acá para estar al sol y lo voy sacando para el sol bueno vamos acá mirá esto de coca o no no es de coca cola o si no no creo que sea coca cola si no dice coca cola está en la punta de la caja pero es de navidad algo de navidad una fuente está nuevo igual qué mugre que tiene si son luces y cosas ahí de navidad a ver vamos a ver vamos a abrirlo acá básicamente lo que dice la caja una fuente una fuente no pero puede ser buena no no se ve o capaz que no pero bueno a ver a ver a ver a ver a ver una bolsa una bolsa para basura una bolsa pero que tiene la bolsa ropa le hago un chequeo rápido a ver a ver qué clase de ropa tenemos acá común nomás un pantalón de bombero no vendía algo en ebay ahí el reloj que me está avisando ah vendiste y bueno no ropa no vamos a ordenar y vamos a seguir ahí dale acá vamos a seguir acá queca el queca y hay cajitas qué calor a ver esa a ver a ver a ver a ver mirá 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 qué tenemos acá vamos a ver vamos a ver un trapo esto debe ser todo personal no como seguramente cosa de que ganó en algún lado eso también y acá todo un bolso todo un bolso era un pin un pin para la colección vamos a hacer así y qué tenemos acá una mochila estamos bien vos bendita hace poco una de estas no dos que eran dos juntos no me acuerdo en cuál salió no me acuerdo pero bueno el cheche hace poco vendió uno de estos hace no sé un día dos días 60 dólares eran dos pero es casi que el mismo ¿no? bueno no es el mismo pero pero son caros puede ser caros juguetes está raro y te juegues ahí abajo dice puede ser para para chiquear ahora después nada por ahí nada por acá estos son los para poner zapatos para poner zapatos lo que quieras para almacenar hay dos abres esto personal títulos y títulos fotos personales un poco de una lija y bueno hay un librito ahí un anillito acá acá muy bien van saliendo cositas esto lo voy a separar este lo voy a separar por las dudas y bueno y seguimos con esa ahí está calor no saben el calor que hace y son la 1 y 35 concreto concreto y si a ver a ver a ver a ver bueno a ver qué hacemos acá esta marca pensás que esta marca es de mcdonald pero esta marca es rarísima porque hay como juguetes que son re caros y hay de un dólar ya no sé pero este está en cajita y todo puede ser bueno no tiene código hay que buscarlo nada si lo buscamos y cualquier cosa acá hay otro precio acá hay otro miren otro tie ahí ahí vamos bajando precio mirá esto un costurero no eso para hacer pulsera o collares ok está muy bien cuadrito un osito acá un osito de peluche de taiwán y todo puede ser vintage o qué más o menos y el 83 dice ahí miren puede ser bueno puede ser puede ser zapatitos de charol zapatito de charol revistas una tijera la sumamos acá hay otra meinta igual vos que decías del 90 para chequear por algo la canción hay que chequear todo todo no hay que dejar pasar nada por algo la canción es que buen bolso si tenía un DVD ahí suelto cuidado tiene así un ropa y un DVD no se cayó entonces ah no está acá así dos ¿verdad? dos ahí dividí el bolso está lindo pero va a marchar para la feria y más papeles certificados con tesorín ahí más o menos todavía no sabemos igual pero ustedes sí ya lo van a ir viendo ahí ahí la basura ya fuimos cargando también y antes de ir para ahí dejame ir con esta a ver acá dejame ir con esta antes de ir ahí a ver ¿qué son? dejame ir con esta mirá no es Mickey es Mickey mira el precio 7.97 en Wallman pero es como no tiene código de barra o si si tiene ahí bueno capaz que ahora vale más uuuh es justita si se te cae en su velona navidad wish deseo wish love eso puede valer igual acá no sé porque le encanta comprar cosas navidad esto ah es para eso miren bueno para pájaro para pájaro y lo va a ir o no 11 dólares valió esto no sé qué es un álbum un álbum ah mirá este acá es todo un juego completo wish love feliz miren este los tres caballeros uuuh qué bueno está ese ¿viste? para el estudio para el estudio ¿eh? depende de cuando salga es de Walt Disney es de McDonald's o se bueno no sé está raro mirá pero los tres se va a ser el mismo ah este está selladito selladito pero igual es un papelito a ver el mismo el mismo marcha uno para mí o qué no para el estudio para el estudio está bueno está un bueno hay otro ah de Bambi pero es lo mismo no no de Bambi ahí está ahí está Bambi o no qué raro qué buena película está tan bueno vasos mirá este está bueno otro cabezudo acá no sé qué son estos no sé ahí dice son juguetes 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 pueden ser buenos pueden ser buenos si se ven como viejitos ¿no? y miren todo este CD también pueden ver si es bueno y nada todo se hace eso personal CD bueno bueno esto son fotos ahí que nada nada ahora sí continuamos ahí ah mirá acá esta vuelta de encima que hay un trofeo ahí asomando ¿no? si no la rompemos vamos a hacer así a ver vamos a ver eso que es una tela una tela pilas ropa 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 mirá esta pelota ¿será para el falu? le va a durar una mordida al lugar de estar falu pero mirá acá mirá igual están vacíos están vacíos a ver si está vacío y si también acá están los trofeos y acá que tenemos mirá un costurero sí es un costurero ajá es un costurero en bolsa mirá una billetera una billetera pelada pelada la dejaron ¿y ahí? ¿el de bolsillo? ¿puedes decir que tiene algo? puede ser ¿no? y hasta el último bolsillo ahí tenés ¿viste? una penny cuadros ya le contaste un centavo ay otra cajita ¿eh? las cajitas esas vuelan el porguero las cajitas la gente le encanta eso el porguero estos peluches horrible ¿eh? horrible tan duro tan duro y ahí están los trofeos mirá acá hay otro pero también no lo dejaron se los llevaron antes los trofeos está lleno de trofeos se ve que andaba bien y bueno allí hay una caja roja abajo de todo una caja roja sí a ver a ver ahí a ver a ver a ver está lujo tenés ¿eh? sí hay que revisar hasta el último momento dice bueno dice el nombre marcadores son marcadores ok una pelotita ahí y creo que no mucho más después papeles papeles si no se me pasa nada mirá si no se me pasa nada un reloj y bueno no mucho más trofeos trofeos igual ahora le damos una revisada y así llevamos separando las mures pero si hay algo bueno lo mostramos ahí acá estábamos el rayito del sol la caja con carta Pachamama cambiame el clima cambiame el clima Pachamama estaba nublado recién estaba re nublado eso no sirve para guardar cosas esto sirve para volver esto que es tiene algún vuelto y acá también ¿no? ¿un juego? puede ser un juego andas a ver si andas a ver de qué ¿no? de mi pequeño pony andas a ver de qué pero bueno capaz que lo llevamos a armar mira acá mira acá mira acá ok más cositas misteriosas ese es bueno ¿qué? ese es bueno Furby Barbie es de Barbie aparte ahora que está medio de moda Barbie ¿no? el Hasbro pero será será ¿será viejita o no? para mí sí es vintage bueno nada va vintage capaz que es de 2000 y algo precio precio con él mira esto mira acá mira acá ¿eh? no sé pero pero mirá ah bueno no sé todo la tita merele ¿no? bueno sí mira acá mira acá Biju ¿puedo decir que es Biju? sí es Biju esta pedrita tan buena ¿eh? hay dos me da tres ahí piedrita unas cartitas ahí no mucho más igual a ver la Biju ¿puedo decir que es todo Biju? sí déjame ver mirá cuánto sale el muñequito ¿cuánto? a ver mostralo bueno te grabo con uno te muestro 39 37 sí bueno y todos esos muñequitos que están ahí también 6 días bueno ya me la bajaste pero bueno tenés que ver pero bueno es lo que es ¿no? el detalle mirá estas cositas sí obvio si hay que ver capaz que mirá si justo este el que tiene un ojo chueco claro justo el que el que vale 40 esto va a ser pulsera ¿será no? o cadenita algo de eso está muy bien está muy bien ¿esta? dale vale ah mirá lo que es un amplificador sí te dije Marshall pero mirá que es arpa Marshall es bueno ¿eh? Marshall es bueno está bueno ¿eh? sí y bueno nada si anda seguramente seguramente me acuerdo que la ve el exo que tenemos nosotros bueno salió en un video que por ahí se lo dejo ¿te acordás que estaba entre las mugres? sí y andaba así que otro tesorín a ver acá a ver qué onda acá mirá esto ah qué lindo ventito sí de rato entra entra un ventito ah y eso se imaginá que sea plata bueno pero son papel no hay billete nada así que no te emociones no te emociones Carlito eso no sé qué es pero bueno vamos a seguir acá hay que revisarlo bien esto es el personal sí no claro eso sí todo hay que revisar todos los papeles todo todo esto a ver si sigue andando no ya no anda sí anda o no no va andando del 97 del 97 la llena de juguetitos mirá estos platitos miren tienen el mes november o sea es verdad junio y este papá el borracho y siempre se tomó una se tomó una de vacaciones se tomó una carterita vacía mirá este celular ah no ¿qué haces? ves menos mirá esto mirá esto no este mirá este bueno se les afinó la guitarra se les afinó vacío no está vacío pero bueno la cajita sirve para enviar mirá esto ¿eso qué es? un calentador ¿para calentar el café ahí mismo? no sé no ¿por qué tiene espuma eso? para la chela no ropa la caja tiene un café con espuma esto es miren una jarra para chela que va a calentar encima está rota creo no tiene nada no está rota ya sé ah no es transparente pa está jodido cambio de lente urgente ¿qué más? a ver acá mirá zapatito de charol se les afinó la guitarra no 22 valió en un momento no sé en qué momento en el 80 en el 80 y a ver esta caja tiene algo acá adentro yo la tanteo recién para mí es que algo como estos zapatitos un vestidito al otro lado y a ver qué es para mí es eso pero bueno acá una taza unas tazas trae una falta la otra zapatito el zapatito bueno nada hay una sola hay una sola falta la otra se partió mirá esta esto pensá que la gente lo re compra en la feria buena puede ser caro también puede ser un poco de cartas a ver qué onda y si ahí hay cartas mirá está lleno boludo te dije bueno esa es tan buena ok ok más y él no eran con las cartas no pero bueno igual pero pero mirá qué bueno yo qué sé no sé qué decirle hay que chequear carta por carta el béisbol igual no es mi forte aguante la de básquetbol y la de pokémon y la de pokémon pero bueno mirá si hay un Babe Ruth el único que conocía justo hay una buena igual hay un parque que conozco y mirá está todo como nombrado ahí mirá Braves, Jankies no me parece que son los cuadros pero bueno hay que chequearlo hay que ver ahí en la app hay que ver y acá hay más mirá el carrito este está bueno de madera está raro ¿no? ¿qué tendrá acá? ¿chumbo? sí mirá ¿vivito? mirá esta revista de las torres gemelas no tiene el código barra ahí puede ser ¿no? qué viaje nosotros vivíamos acá cuando sucedió unos meses vivíamos acá es un póster está buena una foto Larry Johnson de los Charlottes cuando estaba acá en los Charlottes mirá Jack y tiene una firma está firmado está firmado no la hagas si no se llega a borrar claro ¿es la original esa? no ya cruzaba la 32 no, no, no es original no, es print pero bueno le borraba la firma lo más valioso se lo borraba no, no puede ser decía no puede ser miren eso miren mirá cerrados pero estos son de Desert Storm ¿de qué serán? Desert Storm Desert Storm no sé a ver si hay alguna abierta o abrimos una abriremos una a ver vamos a buscarla antes vamos a buscarla y ahora le mostramos ahí tiene el código barrio igual porque a veces cerrado alemán sí, obvio como las de Pokémon es que son sorpresa pero bueno vamos a ver si hay alguna abierta capaz no capaz son de G.I. Joe o no no sé Desert Storm miren listo miren quién está acá Jordan Jordan acá hay otra de Jordan Carmelón Carmelón Magic Johnson y todas estas cartas miren buenas cartas buenas cartas esto es tarea para el Chech que él tiene una aplicación rara no sé qué ahí que las busca si están en mi ebay tengo una vendiendo no sé si están certificadas valen más si están centradas si eso lo otro si el jugador pero miren todo básquetbol básquetbol que quería básquetbol y del básquetbol donde saltamos al béisbol al béisbol pero bueno pueden haber algunos conozco algunos buenos bueno eso creo que no ok u otro más de las torres gemelas esta es reconocida esta revista es People igual que Time miren eso qué bueno eso puede ser hemos vendido revistas más de esa uu están certificadas ah no no pero para 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 mirá esto mira esto es Olympic pero acá no me enfoca el coso este no mucho calor capaz enfocáselo enfocáselo a la gente que lo vea certificadas estas son para ponerlas ahí adentro no si esto vamos a chequear ahora ok más de esto acá hay más 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 y muchas más ahí y bueno y más cartas miren esto sellado cerradito del 90 o no ah no no del 90 pero si hay algo más cartas ahí a ver el año ahí que dice 40 pero bueno se ve como viejito igual está un poquito rota ahí pero bueno no vamos a ir rompiendo ni nada papel y bueno cartas cartas más cartas y más cartas todo para para el check-in el check-in en la casa más de esa cosa esto sí que hicieron una entrada son cartas del box anglés esto todavía existe ¿no? sí esto todavía está vende vende pollos son cartas las cortas así es como cuando ¿te acordás la época que McDonnell hace mucho mucho tiempo daba las cartas de Shuggy ah no no me acuerdo bueno eramos chicos pero sí daba tipo la promoción pero no sé pero bueno mirá el pingüino de batman nada que ver entreverado ahí era una carta mirá gatúbela gatúbela ah estas son cartas qué raro todo eso ¿no? qué bueno nada pará qué raro por eso antes de seguir haciendo relajo después lo revisamos bien vamos con esa otra vamos vamos ahí se desmayaba acá ¿abrimos esta? dale bueno a ver salen un dólar entonces ahí sobre necesito un dólar hay 10 por 40 así que podemos abrir una miren de lo que son de guerra son de guerra ¿eh? quién sabe quién sabe si anduvieron o no anduvieron en el mercado las tarjetitas de guerra ¿sabes que no? porque salen un dólar el paquete y acá mirá esto sellado tops bueno uno de los videos que salió el coso de cartas ese de también en caja ¿vienes para la sombra acá querés? también se vendía al toque saltó que no sé había como 40 50 dólares y se vendió de toque miren todo esto más cartas mirá acá collectible choice más de guerra más de guerra pero 19.95 este paquete quién sabe en qué momento ¿no? pero bueno miren todo esto baseball baseball la mayoría después habría que revisarla bien bien de bien a ver esta acá si también ok bien de bien bien de bien seguiremos entonces en busca de más tesoros vamos con ese vamos con ese a ver esta acá mirámos para la mesita lo que está todo sucio mirá esta muñeca es de porcelana sería sí de porcelana muñequita de porcelana espera espera sacale la tapa sucia vamos a hacer así mirá son todas ok ahí ahí creo que son todas de porcelanato esta también qué vieja son re vieja la muñeca esa mirá esta tiene los stands sí tiene ahí para estar separadita ahí esta capelucita o no 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 bueno y acá hay otra a ver si tiene no eso sí tiene el stand sí digo pero alguna marca algo esto acá abajo el vestido siempre están ahí mirá viste vos preguntabas a mí que ahí mirá esta 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 lleno de muñeca mirá esta ok pará esa es para que la vean todo muñeca esta esta de noche es que cobran vida este uy este está durmiendo este ya no es de porcelana o si sí es también mirá este qué bueno miren ahí ¿sabes cómo se llama? ¿cómo? un bufón soy un bufón una cajita musical soy un bufón a ver no tiene no tiene ¿qué iba a decir? si no era pila no tiene ¿qué iba a decir? miren este qué bueno ¿eh? otro más este está bueno un bufón ahora abajo ¿qué dice? main in taiwán yo iba inventando no lo veía yo iba inventando cambio de lentos género no lo veía iba inventar ya tira fruta no no pero ah esta está re rara esta es torcida así cuidado que tiene el coso no debe estar desenganchado boludo cómo va a estar torcida así mirá torcida dice el coso ahí colgando no no mira si es torcida mirá dónde tiene las piernas y mirá dónde está el coso no debe estar desenganchado torcido está vos miren este todo por si lana pueden ser caros estos muñecos ¿no? y igual había unos cuantos publicados no te acordás que habían va con este gorrito ahí con el sombrerito con este cosito y esta miren este bueno eso tenemos de verdad pero igual nada si no si no son cara o algo en la feria todo eso así presentadito la gente se tira de cabeza y esta acá bueno este solo hasta ahora viene bien sorprendido este storage viene cómo venimos díganme usted ahí pero creo que viene viene como con citas antiguas ¿no? está bueno puede salir saliendo cosas buenas así que quiero ir para acá un rato vamos para ahí vamos para ahí entonces entiendo que ahí abajo hay juguetes y se pueden ser de colección no lo sabemos pero le voy a dejar que que sigan viendo el griego ahora vamos para ahí igual hay que revisar todo así que mirá juguetes esto es lo que me gusta a ver vamos a hacer así esto es lo que a mí me gusta pongo acá porque cae todo vamos a hacer así a ver ¿qué hay? a ver qué hay de mcdonaldson si pero son algunos que son buenos mira había un bar acá un bar de mcinson acá está ¿verdad? ese ¿te acuerdas que tenemos unos cuantos? si del video no me acuerdo fue el video una pelota un power ranger todo juguetito ¿de mcdonalds? ¿o no? bueno no sé mirá estos todos juegos mirá tan viejo tan viejo es para hacer tacha boludo si eh eso no es un juego este puede ser unos waffles panqueques unos panqueques a ver este acá trumpet dice afuera si trompeta y lo que menos tiene una trompeta el trompeta pero mirá estos libros son libre no es este libro que bueno cómic nada también todo para revisar porque mirá mirá yo hace poco encontré uno que valía 30 y ya se vendió un libro así que y estos están como nuevitos son como vieja escuela y están nuevos si mirá si me la marca ay abajo tiene algo me la marca ajá mirá miren ahí abajo está la trompeta o no no que va a estar más libros ok ahora vamos a ordenar ahí y seguimos acá vamos a ver que más tenemos ya te digo que esto no se puede ver uy se nubló se nubló y algo va ahí cladstar cosas de disney miren esto un plato seguramente el gato con botas el gato con botas si no si si el gato con botas revista 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 no ese no es el gato con botas este si este si 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 mirá esta que buena miren esa que raro esto a ver esta a ver esta toys fifo si cajita para hacer pulseras nueva esta nueva de paquete los libros pinceles esto yo me lo voy a quedar eso no se vende mirá acá bueno eso es en todo revista rara cosa que hay nada fotos fotos cosas ahí llaveritos bueno a ver acá esto que es eso puede ser bueno o puede ser malo mira todo esto dura para pintar todo cosa como herramientas chicas que todo para pintar mira esto un papel no se un papel plástico así como un imán imantado se pega en los autos en la heladera un imán ajá o no un imán eh ¿seguro? pegale o no lo meto a ver a ver a ver vamos a hacer la prueba le ponemos así miami storage a ver me parece que no hay un imán es un imán para heladera está vencido está vencido tiene una cajita acá una cajita tiene tiene cosa envuelta eso un auto un auto no tire el papel que tiene cosas muchas son bruto pero está roto creo no ves de reposo eso va acá estaba ahí y esto se cerró acá y se ve que lo sacaron sé que se rompió acá tiene otra parte que está como quebrada hay que romper la rueda y sí y tiene más cosas acá entonces mirá no estas cosas qué bueno bueno esto todo feria feria toda esta cosita esto también bueno no sé algunos no pelotas 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 ese le puede durar menos al falu no eso no se le puede al falu ese lo come a ver acá pará vamos a ver acá un fletacho hay unas cajas juguetitos ¿qué hay en esta bolsa? mira lo vi lo vi lo vi se fue desapareció una ropa cosa una cosa una y cosa dos ¿qué hay acá? azúcar esplenda ah mirá lo que ok bueno igual cositas buenas hay acá azúcar no lujerante cosa para feria y eso así que ¿a dónde? algo acá esta que está jodiendo va vamos con esta araña el hombre araña el hombre araña ah que bueno ¿para feria? más o menos en casa vos lo traes pinte arranqué a pintar un como un pisito así a pincel horrible quedó después me puse a pensar no como que horrible después me puse a pensar no lo estoy pintando a pincel yo estoy medio loco quedó feo después lo acomodaste y quedó buena ah buena le cambié el color a pincelazo así horrible no pasa que le cambié el color parecía que estaba todo palometeado no importa eso no importa estamos revisando acá todo palometeado ¿y eso qué es? y esta que estaba acá dada vuelta está pesada y a ver a ver a ver ¿qué tiene? bueno cosa de para dibujar lápices una revista otro imán dijo el cheche no eso no es animal papel papel banderita USA percherito ahí para colgar algo una perchita libros más DVD esto miren esto sellado cerradito ¿sí ves? un nuevo DVD puede ser que valga un VHS un VHS otro percherito que si no creo que es el mismo y bueno unos diplomas ¿y esto? está bueno está bueno mirá un palito a amasar mira este ajá está listo a amasarme para la cocina otra vez salió uno creo que lo quedamos uno negro pero es gigante grande como en la casa va a ser una torta frita unos brazos acá y bueno pero sirve para ir mirá lo que tiraste ahí un peluche de ti ah bueno para ir resolviendo miren esto ahora lo metes ahí arriba mirá acá hacer pulseras qué manera mirá todas estas cosas pins todos estos pinis mirá ¿qué dice? member I'm part of the magic member era miembro de era miembro de disney J personal cuidado esto también es personal personal pero ok mirá vamos a hacer así nuevitas nuevas nuevas y se ven viejitas ¿eh? Michael Corden no no gitano somos los gitanos ¿se ven viejitas? eso mirá esta pegadas pero chumbadas en la andaza a ver qué y no debe estar seca de estar acá porque esto sigue que está cerrado guardadito acá ok a ver este eso no tiene cobre barra tiene ahí sí pero bueno valió 25 en su momento ahora creo que vale 40 30 no mentir ahí vemos ahí vemos si sales mirá este cuadrito la rosa de Guadalupe más más cosas esta todo para uno por uno para ir chequeando ahí alguno bueno va a salir ¿quién? ni idea Celine Dion alguno alguno bueno va a salir ahí hay más ¿ya sabés quién es Celine Dion? no es la que canta la canción de la Bella la Bestia tampoco sabe igual si era obvio era obvio lo dejaste en el borde ahí más pinceles se cayeron y a ver esta se cayeron se cayeron nada vacío porque igual tiene cosita ahí entreverada que ahora lo vamos a chequear y las buenas las buenas las dejo arriba de la mesa y esto que es un espejito bien de bien hay cosas hay cosas así que bueno nada también hay que empezar por acá empezamos por ahí hay juguete ahí haceme caso no se nota mucho ¿no? nada se nota así a ver vamos a seguir que agarra el uso que te dije porque se va a perder entrelado mirá no se lo que es la cosita para Feria ahí mire de bien bueno otra cajita otra cajita a ver bueno papeles papeles más papeles más papeles mirá este Harley Harley Davidson bueno mirá este el de verdura me parece este puede marchar para los tesorines este una cajita una cajita ¿verdad? de arriba si una moneda mirá mirá a ver si se ve ahí no se si se enfoca ahora este lado miren ahí monedita eh monedita misteriosa una tortuga un pin debe ser servillete bueno más trofeo de música mirá esta Harley un colador si está bueno dos tiene dos motitos creo que en la fila vuela es al toque primero que lo ve se lo lleva lady gaga la lady gaga 2011 2011 un billete y a ver acá ya voy para ahí andará esta cajita también son cajitas si a ver a ver tiene algo envuelto mugre tiene envuelto tira eso a ver acá entonces ahí no tiene nada ok mirá vamos de dos dólares hicieron mojar en el toni para la suerte buena suerte si es el que hay mirá este casco no sabe que es el casco si como que no de caballo no no es para caballo como que no para el caballo no es usted que dice no no para el caballo Manquelo Manquelo un pilotea el caballo como se llama eso ya te digo ahora está nuevito bueno este igual que lo que me hay tiene la para ser polo no para ser polo no y jockey también es quitación es quitación es mirá lleno de oro taraloro taraloro esto que es una una memory card classic no sé qué el mago veloz el mago veloz veloz ah si ya se quien es y bueno todo hay cosita hay otra moneda igual de la misma puede haber alguna platita ahí entregrada seguramente me da un juego de Nintendo cual es cual es el brilliant age y bueno puede haber alguna platita ahí me parece entregrada falta menos pero pero falta pero falta hay cosa todavía ese me gusta mira esto lo que es miren esto ahí se me gusta miren esto abajo que dice qué bueno eh miren ustedes ahí tiene una firma entonces Hornstone Village está bueno nada y capaz que aparecen esas cosas este va enchufado para ver no vamos a romper nada vamos a bajando ahí ahí mirá todo esto qué buenas cosas es un pueblito de navidad será y seguramente mirá que hay más de lo mismo si debe ser si mirá la misma marca todo y está todo envuelto en papel burbuja así que hay que tener cuidado con esto principalmente vos no no lo decía por mí no mirá ya partió no no se partió no mirá la chimenea colgando pobre papá nevel qué bueno debe ser todo todo lo mismo no si sé que es toda una colección ahí todo un puentecito pero qué bueno que está mirá las piedritas todo qué buenas cosas ok con cuidadito lo voy a guardar y seguimos con otra ahí vamos a ir por esta a ver acá qué tenemos con qué nos va a salir de esta caja con qué nos va a salir con un no de eso no va a salir no sale con uno de eso ahora voy a hacer así voy a cerrarlo de arriba un pandeiro ahí o qué eso sí no pero así no sé cómo se llama un pandeiro a mano y otro también a mano bueno pero con las dos este con uno solo ahí más cosas más de lo mismo esto esto lo otro mirá este es el de este loco ¿cómo es que se llama este? J.J. el avioncito ese no no se hace un avión boludo Tomás se llama este sí mirá mirá okitokis son buenos son buenos esos eran buenos ahí tiene la marca el cobra Tomás ¿Tesorín? ¿Tomás se llama en serio? ¿Se llama Tomás? ¿En serio? ¿Usted no se llama Tomás? ¿Se llama Tomás? ¿Tenés menos dibujitos que...? este conejo mirá estas cositas cucharitas hay cosas y buenas cosas y bueno todo papel papel ok esta capaz antes de ir ahí bueno dale a ver este antes de ir ahí vamos a ver acá ¿qué tenemos? por aquí mirá playstation 2 está sellado que buen juego horas pasadas jugando este juego mirá esto playstation 2 mirá el play y está nuevo está sellado no lo abra no pero vos decís que es el play pero decís unas gotitas ¿no? ¿lo abrimos? unas gotitas sí lo abrimos lo abrimos y sí está nuevito ahí está mirá el play no esto lo tenemos ya en la casa de la colección a ver sí el grueso mirá cuál es miren esto está todo está nuevito brand new de paquete nuevito el play 2 hasta el play 2 llegué yo en mis vicios de las consolas ahora ni juega los play así que bueno mentira y si es verdad mirá estos ay qué lástima este está un poco cagado ahí un poco pero bueno si vale plata sacale sacale el play y si no vale y si no vale igual lo voy a lavar está bueno mirá y está en una una caja en una cajita qué raro quiere una moneda creo no 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 pero es se ve que algo es como algo raro no sí es que esa marca es raro estamos acá haciendo el rechequeo de vuelta ya estamos en la casa y miren este muñeco miren entonces yo te vine y ve y acá le saco la foto a ver si me sale ahí ok no me salió para miren le saco la foto para buscarlo y miren los precios miren estos precios miren miren ahí de 7000 hay uno de 1000 15000 miren este que es el más parecido 15000 bueno también hay de 1500 hay de 300 no sé hay que estar atento con este vamos a ver vamos a seguir buscando a ver qué más hay esa marca es rara porque hay carísimo carísimo y hay algunos que no valen nada no sé porque es porque vienen creo que supuestamente porque vienen mal de fábrica todos son la misma ¿verdad? este este es el hard rock mirá este ¿dónde dice? ¿eh? o no lulu ese es hawaii boludo uh fuerza de todo lo de hawai vos sabés que este este fue una vez que lo publiqué en eBay y valía como 1000 pero también habían de un dólar por eso no lo sé este mismo de mirá y supuestamente porque vienen fallados los colores no sé qué algo algo vi ahí no tengo idea mirá este todos de la misma marca son ¿ya? Peppa Pig no es el de Winnie Pooh ¿ese Winnie Pooh no? no, tampoco si es de Winnie Pooh está ese ruido bueno, es peluchito la verdad y a ver acá bueno, esos son revistas mirá esto en el 91 no sé aquí está revista, revista ahí, papel, papel papel, boligoma, papel y cómo pega papel con papel y sí bueno, nada continuamos vamos, vamos a seguir vamos para ahí a ver esta acá que decíamos que había juguete, ¿no? sí a ver ahí tenés los juguetes ¿verdad? un cosa corcho sí una tablita ahí de corcho cuadros los cuadros vuelan sí tapabocas hijo de una gran madre tapabocas que Dios te críe san y salvo tapabocas me faltó juguete ese veía sucio traje los guantes pero no traje el está bueno ese está bueno está pintado mismo y mirá no eran juguete, ¿no? de ese lado de este lado de verdad más de lo mismo acá no es del DJ no, no, son cositas como adornitos cosas ahí nada muy, muy interesante pero igual puede servir ahí todo junto ahí en la feria todas las bolsas estas, no sé capaz que se hace puede hacer el a ver a ver a ver mi gente linda de YouTube no olviden de suscribirse no olviden de darle like y no sé qué más y compartir y comentar y y miren acá cosas útiles una tijerica marcadores cinta que sirve para los paquetes para etiquetas ¿eh? para etiquetas para etiquetas velas glue cosas personales cosas personales todo, fotos, ¿sí? y acá útiles mirá este metro sí, un metro así como si una cintita mirá, esto es una cajita o no, ¿qué es? es una cajita vacía vacía igual está buena no, no mucho no mucho interesante que hay ahí pero son de mentira ¿eh? son de plastiquito no sé si no se si cuando lo lavan no se no se rompe a ver esta acá mirá mirá esto más muñecos de los mismos la misma marca un Thai patriota ajá bueno hay una tarea para chequear peluches mirá esta mirá todo esto acá todo la misma marca todo lo mismo no sé la verdad eso es juguete porque hay algunos que son carísimos y hay algunos que valen un dólar por eso no sé pero igual es bastante así que ya un dólar por lo menos va sumando ahí pero bueno igual hay que chequearlo bien bien de bien seguimos vamos con esta vamos a juntar esto primero ok pará pará ya lo juntamos ya lo juntamos ya lo juntamos a ver que tenemos acá esto no tiene nada me parece o si tiene papeles tiene que ser personal toma de lo mismo y a ver mirá este ¿qué tiene acá? a ver ¿qué son estos? mirá este lo que mirá no es un huevito con un pájaro va ahí está raro mirá y acá hay más este ir acá ponele no mirá eso horrible y esta acá va ¿eh? no al revés bueno así así es más grande ahí qué raro qué raro eso está bueno igual cómo salen cosas de todas de todas para todos y todas claro cómo puede salir cualquier cosa eso es lo raro si es lindo o feo no sé pero otro otro pascada pará está en vuelta esa foto ahí así no la enfoco en primer plano ok cinta mirá cómo hay de todo mirá esta lupa lupa qué manera ver cosas bueno mirá para guardar monedas y bueno cosas útiles mirá mirá las choridas mirá pero esta es de las chapas viejas de las de antes ya no hay más 2008 dice que bueno y nada un montón de cosas de chuchería eso quiere decir que sí el problema técnico es el surar se calienta y deja de grabar juntos estábamos revisando esa y miren bueno estaba esta ahí cristal bueno dice eso no sé si era cristal eso debe ser debe ser esto está envuelto en un hay una manera envuelto en un en un papel así todo como de regalo te quiero regalar más cristal más cristal a tener en cuenta este que tiene arena ahí con su rastrillito y todo qué más bueno hasta ahí llamo hasta ahí creo que llamo tiene mucho más sí llamo mucho más bueno entonces seguimos seguimos como estábamos qué tenemos acá zapatitos de ballet zapatos de ballet son no sé zapatillas pero estaba medio grande la patita no no son de ballet no no sé qué cuidado ok esto más cristal acá cristalería fina hecha en 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 cerrado en Italia un portarretrato un espejito un espejito nuevo nuevo de paquete miren este un Hot Wheels un Mazda bueno puede ser que aparezca un precio si es que vale plata 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 eso ahí no es de Winnie Pooh es de Winnie Pooh sí más de los mismos más muñecos de estos más cristales a qué le gustaba regalar cristales mirá este es un perrito un falu un faluchín más CD nuevos sellados estas son las hermanas Lumiere no las ketchup las ketchup mirá ah no esto para dejar la bolsita caliente ahí oh ese para la casa está bueno este está bueno sí entonces queda ahí queda en la casa y bueno más chucherías cosas siganme los buenos siganme los buenos qué mugre que tiene ¿no? están bien mugrosos eso es lindo eso es lindo y acá Easter mirá de papas de papas lo decía de papas un árbol de este mirá del conejo de Pascuas de Pascuas mirá en su momento valió 5 dólares eso mismo en Walmart una pelota un puff se pinchó no adentro es de goma como si fuese eso de girar mirá esto Fisher Price si acá hay más juguete mirá que tiene que andar por ahí las cameras tiene que haber enganchado acá no un H3 o no un H2 un bolso debe ser eso datos descartables ah van este acá ha enganchado en este más juguetes luces de navidad esto eso mismo lo vi esto eso y acá Diego que son un tren un tren de Tommy está completo si está guardadita ahí buenas cosas buenos juguetes vamos a otro poco vamos a otro poquito ahora si continuamos separamos un poco de estas cositas que son todo diro miren todo diro pero para mí es como para armar una pared algo ahí hay unos cuantos tenemos acá el baby el baby brisa cosita de navidad cuadrito de de perico mirá eso ha hecho con vidrio esto es como eso mismo y hay una revista que son para como armar ángel y todo se veían molde molde eso mismo ahí tenés verá pensé que era el Harry pero bueno este no es Harry pero esto sí este va a valer plata este puede valer ¿no? acá está el Harry ¿tapadura? sí el Harry mirá hay uno están estos dos ahí hay dos por eso esos dos y esta acá no pero acá había otro eran tres tenía tres ahí tenía dos a mano bueno mejor el micro el micro Samsung ¿eh? Samsung pero tres vendimos uno ¿no? sí más moderno a ver sí era más moderno está impecable dentro ¿verdad? capaz que se vende también vamos a probarlo a ver qué pasa vamos a tantear ahí y acá a ver acá ¿qué hay acá? papá noel papá noel hojas 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 revistitas ¿y esto? ¿qué será? home right product paint stick paint stick algo de pintar ¿no? sí ya te digo vamos a ver vamos a ver vamos a ver un kit de pintura la rompió se cayó todo pero miren lo que la tenela y tenela miren eso un kit de pintura sí está bueno la mitad la mitad lo perdió eso era nada mal ahora hay que recuperar todas las partes si no no vale lo mismo pero igual no sé si estaba completo porque tenía viene con tenía con estas cosas para enseñar a pintar o armarlo es viejito ahí va a ser que ahí va la pintura capaz ahí va el frasquito con pintura no sé qué frasquito ese que está bien este capa no bueno está bueno está bueno vamos con ese ahí a ver esto pensalo acá si es papeles le damos un chequeo rápido todo papeles papeles a ver si no una carta papeles una carta o sea no tiene un reloj acá igual de piolín una carta igual tiene cosas ah eso era eso tiene tiene velas bueno puede haber el contriveradito a ver acá más papeles más papel y fotos ¿te viste? vamos a ir ahí también papeles 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 bien 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 a ver acá esto que es ¿qué es eso? algo para calentar extra large no sé para poner un pollo ahí lo pone ahí lo hace al toque ¿vamos a juntar esto? dale chequeate esta pose esta pose de cansancio pero bueno falta mucho pacha falta menos falta menos vamos a ir no es más decirte ¿ve que? espérate ¿y esto? ¿y esto? pandeiro ¿no? ¿qué pandeiro? mirá pensé que era de Rolex no porcelana porcelana no sé qué es lleno de porcelana ahí sí deben ser platitos y cosas así ahí tenés ¿verdad? un plat listo al colón está todo con número 8 número 10 vamos nomás mostramos nomás pero sé que todo es lo mismo across the Delaware 1776 ¿eh? ¿de 76? Kaiser Germany 40 años más de 40 40 esto es en Alemania esto es en Alemania este sí miren este la Katari el 81 es participado y todo mire vamos a abrir uno más vamos a abrir uno más vamos a abrir uno más pará vamos con cuidado sos bruto y ansioso eso no no te ayudo pará 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 para ver elígite uno a ver elígite uno ese a ver se ve que son todos platitos así de lo mismo mirá ahora elígite el mismo un micro Norman Rockwell mirá que bueno y tan certificado y todo oficial dice que buena caja brandex number bueno ahí se aparecen esos tres que le mostré le voy dejando un precio más o menos más o menos es todo lo mismo parece así que puede ser un buen hallazgo o puede puede que no pero se ve que ya viste más o menos te das cuenta cuando algo es bueno no esto tiene pinta de ser bueno o al menos tiene la pinta vamos a otro poco ya estaban tan cansados que decían a ver a ver estos platos 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 no mentira pero estamos bien estamos bien igual el calor sí calor y está grande igual está pesado más que nada y mucho calor ¿puedo estar la sombrita a ver a mí? mirá no pero no todo el espacio lindo de sombra que tenés sabés por qué tenés calor ya sé por qué ahora sí otra más mirá otra de estas que ya salieron carritas las carri vamos arriba igual vamos arriba vamos arriba que no pasa nada no le hace nada no hace nada el calor papeles papeles vamos arriba es todo está todo está todo en la mente esto es todo vidrio es todo vidrio todo en la mente se estaba quemando todo claro le decía está todo en la mente vos por qué estabas en la sombra esto decía todo vidrio revistas ah son vidrio si no mirá esta losita está partida eso para hacer los vidrios esos que estaban todo lo mismo así que ok todos lositas son así de vidrio ah y bueno esta máquina por ejemplo esta y la primera que salió al principio el video fue a cortar vidrio parece todo con cuerda todo toda una cosa se lleva a la otra acá va a haber buen tesoro vas a ver que sí vas a ver que sí y te va a cambiar el calorcito o no o capaz en la otra capaz en la otra papeles papeles vas que olor que salió que olor vamos con la otra hay algo muerto decí lo que dijiste ¿eh? decí lo que dijiste nada 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 se cortó justito se cortó justito una lijadora ahora salen lijas vos estabas dando precisos mirá toda esta ok vamos a hacer así mirá para que lo vean para que lo vean para que lo observen mirá esto para cortar vidrio ¿eh? para cortar vidrio ¿será? no no es aparato ahí para cortar vidrio es el cheche para coser para coser usted me dicen para que eras ¿eh? me erizó que lo barrio que calor que hace vidrio cosa ahí ok mirá eso este para mí que está hecho miren a mano este para mí que lo hicieron así con toda esa loza ese vidrio para mí que lo hicieron ellos es una lámpara igual claro es una lámpara igual mirá todos estos libros qué zapado buenos libros viejitos miren eso terrible el tipo tenía 5 por 10 y venía al sol a revisar no mirá ese ¿cómo? que el tipo tenía 5 por 10 ahí para revisar el rayo el sol lo trajo ah no bueno pero a veces mesa todo tenía todo vitamina vitamina D vitamina me derrito vitamina me derrito body wash body wash no sé para qué pero me gusta esto cerradito nuevo ¿sí? juguete era una consola un videojuego ¿valdrá algo? bueno hay que revisarlo ya saben ahí o no ya ve este uy pesa poco ¿por qué? no lo sé porque tiene almohadas almohadas ¿mirá? los bunituni bunituni noriega con macflow almohadas por eso pesaba poco feria con ellas esta ya no pesa poco ¿viste? mirá lo que hay acá jarrones navidad ¿son de plástico? sí de plástico cartas cartas no sobre un costurero un costurero pero mirá ahora apareció el primer orito no no creo que sea oro eso a ver vamos a revisar bien ahí entonces vamos a sacar esto vamos a sacar lo otro vamos así vamos así vamos así vamos a papeles y que sacamos todo ¿qué al pedo? un juego ahí ¿dónde? ahí hubo no sé qué es ¿este? ahí sacó pensé que yo hay nada que ver mirando esta ¿esto? ¿esto qué es? el señor de los anillos un jueguito qué manera ver cosas está bueno está bueno cuando salen así un poquito de todo y nada vamos a liquidar se los comieron a ratas acá las cucarachas mirá esto vacío no me digas eso mirá lo que hay acá Rulo el dinosaurio el dinosaurio ok a ver acá vamos a ver vamos a ver qué tenemos todo juguetito juguetito estas cositas así ¿qué es esto? un cargador universal un cargador ¿y esta está vacía o tiene algo? ¿tendré alguna que tenga algo? ¿no? todo cajitas vacías qué raro ¿eh? ¿cómo guardan de todo? a ver espera a ver esta a ver esta a ver esta mira esto lo que pilas mira estas pilas baterías bueno esto vale una plata igual si 10-20 dólares capaz y más también si lo vas a comprar una tienda te vale mucho más estas cositas bueno esto aunque son todos como adornitos y cositas no creo que sea muy así algo no creo que haya algún tesoro muy valioso ahí o si pero bueno estas dos vamos dos más vamos dos más vamos dos más eso me parece que lo mismo ¿eh? lo mismo por lo que sería de afuera todo para hacer como para hacer cosas ¿no? con bolsita hay libros está bien igual sabio no hay que descartar nada nada se descarta acá nada se descarta mira todo esto miren todo esto lo que miren esas cositas así esto es un cajita ¿verdad? ay vacía ¿qué se me cayó acá? ah pero no se rompió nada mirá eso va ahí a ver abajo pero no sé me en Taiwán ya le veo mucha pinta igual es de Taiwán si hay un chilado dice que no vale nada mirá estos son para pollo a vaso ¿no? pollo a vaso me parece de copodrilo acá hay más pollo a vaso o no sé lo que es acá hay otro otra de esta ¿verdad? ¿qué tendrá? nada ¿qué tendrá? nada cajitas del Banco de América no suena nada a ver si anda no oh no va a andar no bueno cajita cajita la cajita está vacía vacía fue la misma que revisaste ah entonces no va a tener nada y bueno vamos a liquidar acá gente hecho en Malasia hecho en Malasia mirá mirá una rocola una rocola ¿eh? un tocadisco ¿va a mezclar o qué? un tocadisco ¿no? sí USB eso puede valer ¿eh? sí está nuevo bueno nada seguro que le va a salir el precio a ver a ver esta caja más plato a ver esto que se me va a abrir uno vamos a mostrar mirá este de pato ahí si lo ven el pato Sánchez y uno más uno más a ver este vamos a abrirlo acá nomás ya no sabemos ni así ni por dónde agarrar encima después de todo esto otro pato Sánchez ir a la casa volver a sacar todo volver a revisar todo y eso que como bueno empezamos empezamos así separando pero ya vamos a cargar y la hacemos ya en la casa pero estamos bien estamos bien estamos bien más juguetes juguetes mirá todas esas cosas hay cosas mismo para la feria también hay cosas para la feria todo para revisar abundante pero bueno yo creo que los 350 creo que se le va a ganar y algo más también ustedes nada déjenme saber en los comentarios me dicen ahí qué les parece pero creo que sí que vamos a andar bien más chuchería cositas así para hacer juguetes o juguetes Fisher Price mirá esta maceta ¿te gustan? no si me parece no a mí tampoco pero creo que sé no me gusta no sé para qué pero bueno mirá eso que es lo marido que hay cosas todo papelería para hacer manualidades todo sí CD qué sé puede salir cualquier cosa pueden haber cosas entregadas a ver acá papeles papeles entregadas con perchas a ver pero necesito papeles igual está pesado no sé si pesa por los papeles o porque tiene algo más más de lo mismo una cajita una bandejita un reloj un relojito que se vende bien en la feria ahí hay unas cajitas de no sé qué una vela de sandía una vela de sandía mirá acá mirá esto bonito es un cozo de luz negra a ver si los billetes son falsos ¿será? sí hay dos mirá creo que hay otro mirá esto es este nuevo de disney mirá eso de disney por eso hay cosas hay cositas entreveradas como loco ok más películas más libros disculpe que lo estoy haciendo rápido pero así cuánto estamos revisando más de dos horas capaz no salimos de casa ah revisando sí revisando capaz que sí salimos de casa a las 12 son las 3 y 34 ah bueno estamos bien al principio el video dice cuánto estamos acá la hora que era creo ok entonces estamos bien me une lámpara está todo en la mente está todo psicológicamente calculado ya no sé ni cómo se llaman las cosas mirá esto bandejita este me sirve este me sirve este me lo voy a quedar junto con ella y el señor cara de cara de papa puede ser bueno puede ser que bueno que bueno que bueno muy buenos 350 invertidos en chuchería en cosas esto que es ¿verdad? más cubete ¿te acordás de eso? nosotros teníamos eso mirá este no sé qué ¿te acordás de esto? que teníamos de chico sacá los bloquesitos eso uy sí esto va a armar como un un granero algo así de caballo y bueno la última una, dos, tres, cuatro y nos vamos vamos arriba que si estás cansado que no se note jeje más peluche de esto del del T10 más platito qué bueno ojalá que salgan se va a caer se va a caer ahí entonces lo dejo ahí ojalá que valgan es que ya se valen más de 10 hay unos cuantos un paraguas paraguita esto que es una cajita con un vestidito vestido ¿será de muñeco o será por la niña? me parece que es de muñeco si no si bueno esto es jamaca esto es jamay a ver esta y esto esta vacía esta vacía pero a ver esta esta también igual la cajita tan linda para mandar cosas esta vacía a ver a ver a ver esta también esta vacía esta también a ver esta esa también va a ver a ver eso que si esta vacío ¿listo? si una lámpara mirá acá mirá acá envuelto mirá hacen así hacen así parece una hamburguesa ¿qué es esto? más losita miren son losa de verdad si son losita claro todo losita así pero se ven como no se si vienen a ver esto lo voy a guardar acá porque después si no se me va a perder esto capaz que va todo junto un trofeo no una lámpara como es una lámpara igual sé pero nuevo ahí cinta ah pero cinta cinta blanca una go un cuadrito ok a ver este cosa de cocina todo cocina hay algo nuevo hay algo nuevo ahí es no una asadera una asadera y bueno la última gente ay que moquera que tengo la última vamos ahí miren eso miren todo eso y eso que dijimos vamos a empezar así estamos guardando todo no no imposible 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 no es todo lo que parece pero bueno no pasa nada lo recompensa con con sus cosas y la última la última y nos vamos mirá con qué nos despedimos miren esto uh más señor cara de papa juguetes el señor cara de papa otro más que ponían dado al otro Fisher Price esta rojita tiro people personas enanas pequeñas estos son miren son indios son como indios es reconocido si juguete está completo otro mirá pequeño pony boludo buenas cosas eh un pequeño pony estos valen plata y seguro que sí sí ojalá que sí los huevos de pascua pelotas son de peluche esto es audio miren todos estos hot wheels hot wheels la vuelta así entera para la feria bueno habría que chequear bueno capaz que sí no pero capaz que habría que chequearlo capaz que hay alguno pero no sé es que si no están en su en su escuche creo que y acá este nos vamos oh ahí tenés era eso miren gente todo letrita y nada llegamos al fin de una nueva búsqueda una nueva unidad un nuevo storage como siempre ahí déjenme saber en los comentarios ustedes que les pareció nada si quieren dejar un dedito para arriba si quieren comentar si quieren suscribirse eso estaría bueno así llamo la plaquita y bueno si no si lo vieron hasta acá nada eso también está bueno muchas gracias por estar del otro lado hay gente no va a haber saludos hoy porque mientras cargamos todo esto nos vamos sigo mañana es miércoles capaz compramos otro más la semana nada el otro video seguro va a ir saludos unos cuantos igual saludos para todos y nada 350 uno más Peñarol Peñarol vayan a ver el video del cámara a seguirlo también y nos vemos la próxima a bañarte a bañarte